Amigos, un gusto saludarlos. En esta ocasión estamos acá en la ciudad de Ibarra. Muy buenos días. Estamos acá en el Bosque de las Guayabillas, exactamente en la parte alta de la ciudad de Ibarra. En este momento acá se va a realizar un entrenamiento. Estamos con una gran deportista de acá de la provincia de Imbabura, como es Carla Jaramillo. Está en este momento ya realizando su entrenamiento junto a varias deportistas más acá en la ciudad de Ibarra. Estamos justamente aquí en este sitio. Vamos a contarles a detalles cómo se lleva a cabo uno de sus entrenamientos y también vamos a conversar con ella próximamente. Estamos aquí, señores y señoras, para mostrarles imágenes exclusivas de cómo se preparan nuestros deportistas acá. ¿Para qué? Para llevar nuestra bandera del Ecuador en alto, representando a Ecuador, a Imbabura, ante el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal amigos? Estamos acá, como les habíamos comentado anteriormente, estamos acá justamente en la parte alta de la ciudad de Ibarra y tenemos en este momento la oportunidad de poder conversar con una de las mejores deportistas que tiene el Ecuador. Estamos hablando ¿de quién? De Carla Jaramillo. Carla, buenos días. Un gusto saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Agradecerte mucho por la entrevista. Realmente es un honor que nos estés visitando, no solo a mí, a mi escuela Tarquino Jaramillo, a cargo de mi entrenador, Jovan Delgado, que realmente nos hace muy contentos el que estés aquí. Sí. Carla Jaramillo, ¿dónde nació? Cuéntanos. Bueno, yo nací aquí en la ciudad de Ibarra. Ya. ¿Qué edad tienes ahorita? Tengo 25 años. Ha habido muchos méritos deportivos, dentro de los cuales ha sido el tema de la marcha, ¿no? El tema de atletismo. ¿A qué se debe esta inclinación por este tipo de deporte? Cuéntanos los inicios. Bueno, yo inicié desde mis seis años con mi entrenador, Jovan Delgado, que realmente ya el otro año que cumplo 26 años llevamos 20 años juntos y realmente es una experiencia muy linda. Siempre he sido una niña y una mujer muy soñadora porque realmente esa es la clave del ser humano, el soñar. Mis padres también fueron clave para poder ir alcanzando mis sueños y siguen siendo clave porque aún nos esperan más cosas. El triunfo que se llevó a cabo en Asunción en segundo lugar del 14 de octubre. Felicitaciones a nombre de todos quienes hacemos San Lorenzo Laya, a nombre de todo el Ecuador, ¿no? Gracias por ese triunfo enorme. ¿Qué tal esa experiencia ya? Bueno, realmente fue una experiencia muy bonita. Fue mi segundo 35. Fue una experiencia hermosa porque realmente para poder hacer los 35 nuestra preparación fue un poquito fuerte, un poquito larga y se dieron los resultados y realmente muy contenta de poder estar ahí. ¿La elevación en el tema topográfico hubo bastantes cuestas o la mayoría fue plano? Bueno, fue una carrera muy bonita con un circuito plano donde realmente se pudo marchar muy bien. Yo bajé casi dos minutos de mi marca en 35 y realmente estuve muy contenta con eso. ¿Qué tal allá el clima? ¿En qué clima corrí? Bueno, corrí en un clima caluroso y también húmedo, lo cual sí interfiere siempre un poco, pero sin embargo nos preparamos para eso y se ven los resultados. Una importante pregunta. ¿Ahorita para qué nos estamos preparando? ¿Qué se viene próximamente? Bueno, el próximo año es un año muy bonito porque es un año donde vamos a apuntalar ya para poner marca para Juegos Olímpicos, sea en 20 kilómetros, sea en 35. Las marcas son fuertes, pero nos estamos preparando para eso y Dios lo quiera que así sea. Un mensaje para todos los jóvenes que quieren incursionar en el tema del atletismo o en cualquier disciplina de deporte, de pronto animarlos a que se lancen sin miedo y puedan seguir. Bueno, realmente decirles que siempre hay que seguir los sueños, que el único limitante somos nosotros mismos y que así sea el obstáculo que venga. Siempre hay que seguir nuestros sueños y luchar por lo que queremos. ¿Cuáles han sido las participaciones más destacadas, más importantes que ha tenido Carla Jaramillo? Bueno, Juegos Olímpicos realmente fue un sueño que se cristalizó, es un sueño, es una meta que realmente siempre va a quedar ahí una huellita en mí. Ahora los 35 kilómetros, que es una prueba que me gusta muchísimo, estoy muy contenta con eso, me siento feliz ahí. Y los Juegos Bolivarianos, donde quedé campeona bolivariana en 20 kilómetros, que realmente también fue algo muy bonito. ¿Alguien más de la familia también se dedica a este deporte o solo Carla Jaramillo? Bueno, yo me dedico a la marcha, mis hermanos al triatlón y bueno, tengo mi hijito de 5 años, que ya vamos a ver también para qué es bueno, pero igual incursionando en lo que es el deporte. Sí, porque el deporte realmente es bueno, siempre hace mejores personas, siempre ayuda a la parte emocional, saludable, entonces, sí. Dentro de este tiempo que se ha dedicado al deporte, ¿el apoyo de pronto de qué parte ha venido tanto? ¿Ha tenido el apoyo de parte de quién tanto? Coménteme. Bueno, he tenido el apoyo de la empresa Sol Gold, que realmente ha sido indispensable para nuestro trabajo, estos dos años, este proceso que realmente ha sido largo, ha sido duro, no voy a decir que ha sido tan fácil, ha sido duro, pero he estado respaldada con ellos y realmente ha sido de un gran apoyo. Ok, regálenos un saludo para toda la gente que mira San Lorenzo Online, nos miran en Esmeraldas, Inbabura, Carche y a nivel nacional. La gente está pendiente, diles un saludo. Bueno, un saludo enorme para San Lorenzo Online. Gracias, ahí estamos. Suerte. Gracias. Y el próximo año vamos a quedar triunfadores. Gracias.